Muy buenas Que tal Bueno el Darno Zombie no lo se Porque ojo El Darno Zombie tiene cooperativo A su manera, que lo he visto Que al descargarlo ya en la pantalla de caca Ponía Que es eso Seguro, mira a ver Bueno, vale Por lo que veo sigue habiendo zona Cooperativa, donde vayas Osea, hazme la tranquila Esto no, restante quemado Al final nunca lo hicimos, refugio de pinza Si me suena, es que Volver de nuevo Yo no se si hay que hacer Clanes aquí, no me acuerdo Como era Por favor que alguien me Sitúe en como va la cosa Control Corpo Ciudadela, por favor Me gustaría volver Si les parece bien Ay se me tiene olvidado Si les parece bien Lo que haré dedicarle tiempo Este juego me gustaba Mucho, mucho más que la Day La verdad Y me gustaba mucho más Dedicarle tiempo Así que lo que haré Dedicarle tiempo Fuera de cámaras Porque sé que en cámaras Es muy tedioso Pero mucho Porque la Day A lo mejor te puede llegar A entretener un poco Ver como haces el bunker Pero aquí por ejemplo Para conseguir cosas Que es lo que yo estaba haciendo Que era mejorar mi base Y tal Pues es verdad que Era un poquito tedioso Cuando queramos Hacer cosas Como por ejemplo Irnos al campamento funerario O cosas así Pues lo haremos en directo Vale Vamos a ver Que tal está el refugio A ver si han puesto cosas nuevas No lo sé No me acuerdo Muchas cosas Muchitas Muchitas cosas A ver Mira Puedes hacer grupos Ah pues mira Valvega Si estás por ahí todavía Y te quieres salir A Esto siempre lo omito Porque es que Como la come Esa mujer Bueno Es que Chicos Tendré que matarlo así Aquí por lo menos Tiene bastante vida 3.000 Vale No sé si se recuerdan Que tenía toda la base Pues Bastante hecha Las cosas como son Me he cambiado Mi apariencia También No sé Mil cosas Que quiero hacer A ver Como tenemos Todo dentro Vamos dentro A ver Oh Mi base Ni me acordaba Quiero poner Todo el suelo Quiero hacer tantas cosas Ni me acordaba ya Aquí está el perro En el alfabeto Junto al búnker También ha puesto Un búnker aquí Madre mía Madre mía Ay Fíjate Próxima apertura ¿Qué es esto? ¿Qué será? No sé ¿Dónde pone el más? Que ponía algo de más Aquí supongo que no Sí ¿Verdad? Ah Mira Crear escuadrón Sí Pues podemos crear uno Ya hemos creado No lo sé Bueno Como pienso volver A este juego Pues hala Ahí lo he puesto Que se una al que quiera Como total Esto lo voy a subir A A YouTube Pues eso Vale Ah pues mira Han cambiado un poco La apariencia también De las cajas ¿No? Antes no era así Oh Qué recuerdos Por favor Todo lo que tenía Esto no sé qué era Ah vale Para subir el personaje Y esto era bueno Vale Stop Tal Tiene un inventario Pero no sé ni dónde Era el inventario Aquí obviamente no Pero dónde era el inventario Cómo lo podía ver ¿Qué es esto? Objetos A lo mejor No Ala Las actividades Sí me acuerdo Los desafíos Y todo eso Wow Es que ni Ni me acordaba ya De tantas cosas Hay una parte de inventario Lo que no me acuerdo Dónde era Que teníamos muchas cosas Hay la bici también Hostia Ha salido Aquí no es porque Ya lo hemos visto No me acuerdo Me tengo que hacer un poco En el juego Es que tanto tiempo Ya ni me acuerdo Mamá Noel Mira fíjate Ya tengo que hacer una recompensa Ala Ni me acuerdo Gente Es que Tanto tiempo Sin jugar Ya ni sé Lo que tengo que hacer Lo que no tengo que hacer Tiene todas las tareas Que tengo que hacer Madre mía Vale Pues Pues lo dicho Voy a Ya he creado el No sé cómo se llama Grupo No sé Para que Quien quiera unirse Pues que se una Y yo le voy a dar Bastante a este juego Fuera de cámara Porque mi intención Es volver a este juego Darle bastante Porque la verdad Que está muy bien No tendría que jugar Al ordenador Porque le digo Que era el móvil Peta el móvil Está la señora esta Y el niño pesado este Que lo hemos pesado No me acuerdo de él Y poco más Es que no sé No sé qué es esto Ah no vale Esto para que Para que compres No Alguien se acuerda Es que me da rabia Irme Sin saber dónde está El joder inventario Qué rabia Tremenda publicidad Sí Es que de esto viven ¿Sabes? De esto viven ellos De De que les pague Vamos que le pague A quien quiera También te digo Es que claro Vienes aquí y mira Qué bobo eh Reserva Toma ya No no Gracias Pero no Ah vale Pensaba que decías esto Perdón Vale Pues lo dicho Ahí está Ahí lo tenemos No sé dónde está El inventario Qué rabia Qué rabia Irme Sin saber Dónde está El inventario A lo mejor Lo he visto mil veces Pero no sé Dónde está Lo habrán quitado Yo me acuerdo Que caducaba Con el tiempo No lo sé Vale No sé dónde era Para la apariencia La tenía aquí fuera No lo sé Me suena Es aquí Vamos a ver Que han puesto nuevo A ver Qué tienen nuevo Por aquí Aquí nada No era nada Nuevo Bueno Por ver Es que yo ve Tiene mamá Noel Este señor Aquí Vamos a poner Este que está más chula Tiene esta careta Pero no me gusta La careta Prefiero esto Y este está chulo Este está guapo Pero no me deja Jo Qué pena Qué pena Que no me deje No Vale Pues nada Cada descubierta Claro Aquí no tengo a nadie Aceptar Vale Vale Pues eso Pues ha estado bien ¿No? El last day Yo no sé No sé qué decirle Del last day No sé Me gusta Es como sentimientos encontrados Del last day Y el down on zombie Me gusta Lo veo Un juego muy chungo Anda mira Han puesto estas cosas Un juego un poco chungo ¿No? Pero me gustaría No sé Aprender esa cara Ah por cierto Es verdad Está en aniversario Que ya llevan Tres añitos Dicieron estos días Tres añitos Ya llevan a un zombie Así que bueno Es verdad que Lo que te promocionan Es comprar en la tienda Y tal Lo típico Ya vimos antes Pero ojo Fíjense No me llega Pero Verdad que es dificilillo Si es que No es coña Chicos Pues no sé Dónde está el inventario Me he quedado Es verdad que si vas aquí Pero no Era una cosa así parecida A esto Dónde estaba tal Pero No sé Qué han hecho con el inventario Puedo parecer pesada Pero es que tenía Un montón de cosas En el inventario Me jodería Muchas horas perdido Esto es por de nada Esto nada Esto dice Cómo eres y tal Pero Yo tengo 10.000 De puntuación No sé si eso fluye Si el buzón Tú lo ves Porque yo no Yo no lo veo Se lo habrán cargado Seguramente Pero fíjate que aquí No puedo pulsar Desde la próxima apertura Mira el carrito No porque Por lo que veo Carrito es carrito O sea Son cosas para comprar Era como una especie Así de buzoncillo Creo Reserva No Reserva Ay Gracias 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 monkey Claro Y esta mierda aquí Y dije No esto es para comprar Esta aquí Pero tampoco tiene tantas cosas Es verdad Creo que yo La última vez Lo cogí todo Oh me caducó Tónico empírico Vamos a cogerlo Porque en 4 días Se nos vencía Vale Y la gorra Que en 6 días Se nos vence Esto siempre está Vale Siempre te dan esto Si yo creo que la mitad Me caducó Y la otra mitad Creo que cogí muchas cosas Que me interesaron Porque sabía que iba a caducar Vale Pero la mayoría Se me caducó Vale Entonces Yo Lo veo Yo veo Lo de Traer serie De Last day De Thanos zombie El Thanos zombie Quería traer Por donde iba Porque me lo descargué Esta semana No lo he tocado Ya dije que en el móvil Me iba muy mal Y lo borré Así que si lo juego Lo jugaré En PC Intentaré sacar Varias cosas Detrás de cámara Para luego poder traerles En directo Más cosillas Así que de momento Como ven No tengo nada hecho Así que me pondré Las pilas Vale Para traerles Pues ya veremos Si en un directo Traigo ganas Mi last day O si vamos variando Así que nada Muchas gracias A los que han estado Por aquí Muchas muchas gracias No olviden suscribirse A YouTube Para no perderse Los vídeos Y seguidme en Twitch Lógicamente Porque si no A ver como me ven En directo Lógicamente Así que nada Nos vemos En el próximo directo Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete